El sabor del acordeón La sonora es picante, el estilo está caliente Le trajo yo a mi gente, hasta cambio diariamente Bola la mesa, baila una clínica, pero no lente De copia, yo trago ese ritmo original De todo lo que baila, ella lo baila como quiera Mami, el pito, mi mario Es picante, la sonora, si es sonora Mira, en el sitio lo bailan Para Feli Reyes Goza, es historia Como baila mi gente, el ritmo que te prende La sonora es picante, el estilo está caliente Le trajo yo a mi gente, hasta cambio diariamente Bola la mesa, baila una clínica, pero no lente Le trajo yo a mi gente, el ritmo original De todo lo que baila, ella lo baila como quiera Mami, el pito, mi mario Goza, la gaviosa ¡Llove! Ay, se me olvidaba Para DJ Guillo Goza, la compay Como baila mi gente, el ritmo que te prende Goza, la sonora, pica en el rey Goza, la sonora, pica en el rey Goza, la sonora, pica en el rey Yeah